Mierda Amor es cuanto aquí se trata Basta con descorrer un poco la penumbra Que intrusa desespera este final del día Para verte llegar igual que entonces A la placita de Cisneros Impasible en su luz Ensimismada como esculpida en un retablo de oro La tarde, fuego ya respirado por la sombra Solía demorarse en las campanas Remolona y astuta Y tú decías desde el fondo indefenso de mis ojos No te vayas amor, aún es temprano